El barrio Tricentenario surgió a raíz de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Medellín en junio de 1978. Está conformado por 90 bloques, 1.800 apartamentos y casi 9.000 habitantes que se sienten orgullosos de vivir en este remanso y pulmón verde de la ciudad. Estamos asentados en un área de 300.000 metros cuadrados y los cuales 19.000 metros cuadrados son zona verde, zona verde como se dice tenemos 3.200 árboles. Un barrio donde se respira tranquilidad y por supuesto un aire más limpio y donde los recuerdos de su construcción hacen parte del presente. Estoy acá en este sitio del parque de banderas de la unidad residencial Tricentenario, mirando años 1979 donde estaba ubicada nuestra capilla pequeña de la iglesia. La transformación del barrio ha traído muchos cambios y ahora cuenta con una capilla mejor adecuada para la comunidad. Bueno aquí estamos nuevamente pero al frente de la iglesia parroquia Tricentenario San Gregorio fue construida a través de convites que cuando se dice convite fue pura empanada. En este recorrido por el Tricentenario también encontramos un espacio para el sano esparcimiento. Este escenario aporta para que la comunidad, toda la comunidad de nuestras cinco castillas vengan y tengan un espacio de diversión, espacio de cultura y espacio de recreación para nuestros niños también. Y es que estar feliz donde se vive es digno de resaltar y compartir. Me gusta el Tricentenario, como pueden ver digamos en estas tomas es la tranquilidad, es lo mejor que para nosotros, no solamente aquí en nuestra comuna 5 Castillas, sino en las 16 comunas y 5 corregimientos consideramos que esto es mejor dicho, podemos decir lo último. ¡Gracias!